Por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, por acá, a ver si no están estos, a ver si a él, a él y luego él se lo tiene que dar a ella y luego ya usted no lo pasa, ya está listo, se le empieza a romperse, bueno. ¡Gracias! La pareja número 3, fuerte los abogados. ¡Gracias! Ahora sí vemos lo más interesante, vamos a buscar una silla, una silla, gracias más, vamos a buscar una silla y el caballero se va a sentar, vamos a buscar otra silla. ¡Gracias! Gracias, gracias, licenciado. Ahora sí, el caballero se va a sentar. Ahorita viene el chipete. Ahora sí, los caballeros se tienen que sentar, por favor. Y ahora viene la buena. ¿Listos? Vamos, a ver, gracias, maestro. Viene la buena. Usted se tiene que poner el plátano en medio de su plátano. La puñeta. Usted en medio de su álbum, en su palio. Vamos a ver. Alcanza más que el payaso. Así, bien, lo fríe también. Ahora la muchacha se tiene que poner enfrente. Enfrente de él. Exactamente, enfrente. Y tienen que pegarle el plátano con las manos. Y la mujer que se come más rápido la fruta es la que va a ganar. ¡Listos empiezan al fuego! 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 en el lugar que estaba sentado hace rato